¡Suscríbete al canal! 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 Me encontramos muy diferente, pero sabíamos que teníamos que respetar un montón de cosas. No violar, no matar, todas esas cosas. ¿Usted nunca mató? No. ¿Nunca violó? Tampoco. Y los que estaban al lado mío tampoco aceptaban eso que estaban al lado. Claro. Siempre se tenía respeto. Después, cuando usted comenzó a delinquir, los botines no eran para la gente pobre. No. Eran para ustedes. Era para nosotros, pero anteriormente nosotros hicimos operativos, digamos, ayudamos en los barrios, todo eso. ¿Usted alguna vez fue pirata de asfalto? Sí, sí, varias veces, sí. ¿Y eso fue en sus inicios, en empezar? Sí, exactamente. Después del 85 ya no era más pirata de asfalto. ¿Después del 85 cambió a...? A Raúl Grupo Comando. Grupo Comando. ¿Ahí es donde nace la famosa superbanda? Sí, ese nombre le puso, digamos, la policía. Sí. Nosotros era la banda de Zona Norte, que estuve yo con Kiko Chávez y otros compañeros más. La Garza Sosa. No. La Garza Sosa no estaba en el inicio. No, no, pero yo no, digamos que no quiero hablar de esa persona, ¿no? ¿Había varios grupos? Sí, no éramos dos o tres, había más, a lo mejor. ¿Había más? Sí. Bueno, pero evidentemente ustedes se habían destacado, lamentablemente, con los robos, porque se hablaba siempre de valor. Lo que se hablaba, sí, pero se destacaba porque, no solo por los botines que había, sino por la destreza y la eficacia que tenía cada golpe. Pero los demás muchachos también lo hacían, no era solo un grupo, eran tres, cuatro grupos. ¿No había una organización de pirámide con uno en la cabeza y los demás que obedecían? No, no, eso, la pirámide existió, pero no en estos grupos. La pirámide existió en la organización Montonero, todo eso. Pero, no, pero hablemos de la delincuencia, se desató que usted era el jefe. Sí, sí, pero yo fui uno de los iniciadores con Kiko Chávez de Zona Norte. Sí. Los otros eran de otro lado, que sí, los conocíamos porque estuvimos una vez en un penal donde hay de todas las dos. Se conocen, en las cárceles se conocen, pero afuera. Afuera no tuvimos contacto. ¿Cuánta gente trabajó con usted? Sí, como 50. Trabajó, entre comillas, siempre. 50. Sí, y nosotros seríamos, nosotros fíjese que tenemos más de casi 40 muertos. Y quedamos 5 o 6 sobrevivientes, después los demás muertos. En el enfrentamiento con la policía, murieron 40 de su banda. Sí. ¿En cuántos años? Sí, debe ser casi 38. O sea, de aquellos 40 o 50 que empezaron, al día de hoy, ¿cuántos vivos? 7, 8, más nos quedan más. ¿Usted se enfrentó con la policía? Hace muchos años, sí. Sí, pero siempre le explico cómo es esto. No es que yo me enfrenté. Yo trataba nunca de que eso no sucediera. Y los que estaban al lado mío, lo mismo. Amamos la libertad. ¿Usted organizaba? Yo y los demás. No era yo solo. O sea, que usted no era... Yo le digo, usted era el jefe. No era así. A ver. Un grupo se maneja, pero si todos trabajan y hacen algo. Pues, por ejemplo, hay uno que yo... Lo que pasa es que la policía después puso, me ponía a mí porque sacaba como que yo era el que los mandaba y todo eso. ¿Y por qué piensa? Yo nunca mandé a nada. ¿Por qué piensa que la policía... Por los dichos, por los reconocimientos que hemos tenido, todas esas cosas. Por la forma en que se organizaba el grupo, todo eso. A usted, a ver, a esta altura del partido, después de tantos años, ¿está consciente de que lo que usted hacía, o menciona como buenos trabajos, eran delitos que jodían a la gente? Sí, sí, sí. Eso está claro ahora. Sí. O antes. No, antes también sabía eso. Que perjudicaban la parte económica. Sí, la parte económica. Después, al otro tema, nunca... ¿Usted nunca fue con un revólver a saltar a un tipo en la calle? No. No, no, yo tuve que hacer algo, lo hice, para llevarme una saca de plata. ¿Robaba fábricas? Sí. ¿Robó camiones de caudales? Sí. Hizo, en sus inicios, piratería al asfalto. Pero con el tema de los camiones de caudales, que fue conocida, la supermata fue conocida por los camiones de caudales. Sí, cuando... ¿Usaban unas armas? Que no las tenía cualquiera. No, más vale, pero las primeras armas que se empezaron a usar eran las mismas armas que ellos tenían, digamos. ¿Se las robaban a ellos? Claro. Muchas veces. Y otras que no, que las conseguíamos nosotros. Las comprábamos, digamos. Hay un mercado negro como hay ahora, como hubo siempre. Sí. Se compraban y bueno, y después las usábamos. Bueno, había fusiles. Sí. Ustedes les tiraban con fusiles a camiones de caudales que no tenían la protección que tienen hoy. Yo pienso que no era tanto así. A ver, cuéntame. En algunos casos se dio y en otros no se dio. Porque a veces, así como yo le digo a usted, se robaba y lo que se podía robar se robó y lo que no se dejaba. Pero antes era, vos le muestrabas el arma y te abrían el camión. Bueno, hubo épocas, no nosotros, pero otro grupo que por ahí mostraba y no funcionaba. Se querían ir, entonces ahí le tiraban un pa' de tiros y después se las llevaban. ¿Pero usted no disparó nunca contra un camión de caudales? No. ¿No? No. ¿Es la sola presencia? No, presencia no, el grupo. ¿El grupo? Claro. Claro. La eficacia que tenían. No lo entiendo bien eso. Que no todos los grupos saben operar bien. Depende de las circunstancias. Ajá. ¿Me entiendes? Por ejemplo, no es lo mismo cuando están bajando la saca que cuando están en camino. Exactamente. Por ahí alguno lo quiso hacer en el camino y no se la pudieron llevar y le tiraban un pa' de tiros. Pero no solo en eso, sino en un montón de circunstancias se ha dado eso. ¿Cómo es que entraba? Porque alguien le decía que era bueno para hacer determinado trabajo. No, pues nos conocíamos. ¿Se conocían? Sí. Y si vos conocés a una persona y sabés que es correcta y todo, la vas a tener a lado tuyo. Si sabés que no es correcta... Si es un loquito que le gusta tirar. No. No estaba con nosotros. Loquito de la guerra, no. No. Para hacer este tipo de actividad necesitaban información. Sí. ¿Cómo la obtenían? La información se consigue a través del tiempo. Dígame la verdad. A través del tiempo tenemos gente que viene y te pasa un dato y ese dato lo tienen que aprovechar para... ¿Algún empleado infiel? Sí, puede ser. Despechado. ¿O despechado? Sí. ¿Algún policía corrupto? No, no me pasó nunca eso. ¿No? No. ¿Se dijo? ¿Se dijo? ¿Se comentó? ¿Algún policía corrupto le marcaba los golpes? No, no. ¿A cambio de una parte del gotín? No, no. Nosotros no. A muchos no lo debe gustar. Está hablando un ladrón. Está hablando un delincuente. ¿Se cumplió? Sí, pero bueno, ustedes lo acaban de escuchar. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía los daños que ocasionaba. Se decía que él era el que organizaba. Acá lo está desmintiendo. Dice que no. Se hablaba de una estructura donde uno manda y los demás obedecen. Acá habla más bien de células. No quiso hablar de la Garza Sosa. Ustedes saben que en la superbanda hay dos referentes que se destacaron siempre. El gordo valor con el que estábamos hablando y hubo la Garza Sosa. Pero no quiso hablar. Hay como una distancia entre los que en algún momento la policía decía que era el primero y el segundo. Ya después les voy a contar a raíz de qué hubo ese distanciamiento. Porque efectivamente hay un distanciamiento. Es la palabra de un ladrón. Que cuenta las experiencias que tuvo a lo largo de su vida. Que son las de un ladrón. El gordo valor se hizo famoso por una fuga. Por la fuga del penal de Devoto. Cuando junto con otros, con la Garza Sosa, con Nielsen, con Pacheco, se descolgaron con ganchos y sábanas, sogas, se descolgaron de uno de los muros del penal de Devoto y escaparon. Esa fue una fuga que tuvo una gran repercusión. Y a partir de esa fuga se empezó a hablar ya de la superbanda y el gordo valor. El mismo personaje nos cuenta qué pasó en esa fuga. Mire. Valor, ¿cuándo es el fuga de Devoto? ¿En qué año? En el año 94, el 16 de septiembre. El 16 de septiembre. ¿Cómo fue esa fuga? Y bueno, ese día fue un día muy agitado. Yo estaba muy presionado, digamos, a nivel de que nos perseguían mucho, tanto adentro como afuera. A nivel de que perseguían a mi familia, todo eso. Coches raros. A mi señora la seguían para todos lados. Entonces, estaba temiendo, digamos, porque a mi familia le suceda algo. Amenaza, todas esas clases de cosas. Nosotros estábamos bajando a la matanza, a reconocimiento. Cerca de 200 o 300 efectivos nos custodiaban todos los días que nos llevaban a hacer los actos de reconocimiento. En vez de llevarnos a juzgado, como correspondería, nos hacían en la unidad regional número 15 de la matanza. Pero llevaban de Devoto a la matanza. Sí, con carros de asalto, grupos especiales, todo eso, helicópteros. Entonces, empezamos a temer, digamos, que algo malo iba a suceder. Y ya habíamos tenido problemas con gente del servicio y todo. Y bueno, o sea, lo mejor que pasó fue, viene una invitación y yo acedo a eso. Y bueno, en dos o tres días tuvimos que, vimos un espacio, una corrida, llegamos al hospital y de ahí agarramos unos guardapolvos y nos disfrazamos. Algunos se disfrazaron de penitenciarios y otros de enfermeros, médicos. Caminamos dos cuadras por una casa interna que hay y bueno, encontramos una puerta abierta. Bueno, llegamos a ese lugar y... Empezaron a subir. Subimos para arriba, llegamos a un entrepiso que hay y había una puerta que era ciega. Le pegamos un golpe, yo tenía una pinza, golpeé una puerta. Vino un guardia con una ametralladora, yo se la saqué. Y bueno, y después tiramos unos ganchos para abajo. ¿Dónde los sacábamos? Los ganchos los llevábamos nosotros, en una bolsa. Y bueno, uno a uno saltamos y... ¿Cuántos eran en total? Éramos cinco. Sí. Y nos descolgamos y llegamos a... No era que nos estaban esperando, nosotros apretábamos un coche que había ahí, un remis. Sí. Con un pasajero y de ahí nos fuimos. ¿Los penitenciarios los vieron descolgarse, les tiraron? Sí, los penitenciarios nos tiraron del primer momento. Y después nosotros les respondimos, yo tenía una ametralladora. Y bueno, yo y los compañeros que estaban en ese momento conmigo, les respondimos. Nos bajamos, corrimos hasta el coche y nos fuimos. Después fuimos buscados intensamente. Se armaron grandes operativos policiales y al comisario le dieron nueve, diez meses para que investigue y hiciera verdad. Y no se encuentre. Claro. Cosa que después sucedió. Pero no se me detuvo a mí en Morón, como dije en ese momento. Era para preservar la vida de mi señora, mi señora se la detiene en Matadero. Dígase que a las cuatro de la mañana estaba desarmado. Y después cuando voy a juicio, que me ponen el hecho ese que estuvimos hablando, a mí me ponen con armas. Dice, a mí se me detuvo con armas. ¿Me entiendes lo que le digo? Ahí está la trampa. Después de cinco o seis años en la corte, resuelve. Me habían condenado a 20 y después quedó con 17 años. Me sacaron tres porque se dieron cuenta recién en la corte que no tenía armas. Que eran las armas secuestradas a otra gente. Bueno, son 30 años resumidos, tratando de resumirlos en esta entrevista. Pero quiero aclarar un par de cosas porque no todo el mundo le ha seguido los pasos a Luis Valor. La primera es que al comisario que él dice al final, que le dieron tantos días para detenerlo, es el conocido Chorizo Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, cuando se menciona allí el camión de TAP Torres, lo que ocurrió es esto. Un camión de caudales de esa empresa fue asaltado por la banda del Gordo Valor. Allí murieron tres personas. Dos delincuentes y un sargento de la policía. De hecho, se creía que uno de los delincuentes muertos era el Gordo Valor. Y la primera información que surgió de la policía es que el Gordo Valor estaba muerto. Esto fue en el año 93. El Gordo Valor no estaba ahí. Él dice que no estaba ahí. El Gordo Valor dice que no estaba en ese asalto. Sin embargo, lo condenaron por ese asalto y lo condenaron por el homicidio de ese sargento. Él, anteriormente, había dicho que nunca mató a nadie. Es su palabra. Pero hay una condena por haber matado a un sargento en ese episodio de TAP Torres que ocurrió en La Reja, partido de Moreno. Y la tercera cosa que les quería aclarar era sobre la Garza Sosa. Claro que eran con pinches. Claro que hacían ranchadas en la cárcel. Claro que hacían golpes juntos. Pero qué pasó para que se distanciaran. Para que él mismo dijera, ustedes lo acaban de escuchar, en el bloque anterior lo escucharon. No quiero hablar de esa persona. En esa fuga, en esa fuga, el primero que se descuelga es la Garza Sosa. El primero que se descuelga tiene que cubrir a los otros que van cayendo en los códigos de este ambiente de Lampa. El primero que se descuelga tiene que cubrir a los demás. ¿Qué hizo la Garza Sosa apenas bajó? Se fue. Se subió al auto que los estaba esperando de apoyo y se fue. Al ver el otro auto de apoyo y las motocicletas que los estaban esperando, que la Garza Sosa se fue. También se fueron. Cuando bajó Nielsen, cuando bajó Pacheco, cuando bajó Valor, se encontraron que no tenían apoyo. ¿Qué hicieron? Vieron a un remis donde estaba subiendo una señora, la sacaron a la señora, se subieron al remis y se fueron. Por eso no se puede ni ver la Garza Sosa con el Gordo Valor. Por eso el Gordo Valor no lo quiere ver. Porque lo dejó de a pie en la fuga. A tal punto que cuando se encontraron luego en un penal, la Garza Sosa, según Valor, se quiso acercar. Y el Gordo Valor, según dice, lo agarró a trompadas. Bueno, algunas aclaraciones para que se entienda esta historia. Él dice que no mató a nadie, tiene una condena por homicidio de un sargento. Él dice que le dieron a un comisario tanto tiempo para detenerlo. Lo detuvieron al final de cuentas y el comisario era Rodríguez de la provincia de Buenos Aires. Y con la Garza Sosa pasó eso. Según Valor, los dejó a pie en la fuga. Vamos al final de esta entrevista con el ladrón más famoso del país. Vamos a ver qué dice él sobre su vida. La redención. ¿Varió la pena? Que lo diga Valor. A los jóvenes les digo que no soy ejemplo a seguir para nadie. Sí. Es verdad. Me equivoqué muchas veces. Pero sí, respeto todos los principios que tengo y los voy a seguir manteniendo siempre. ¿A qué se va a dedicar ahora? Además de, ya bueno, evidentemente ha escrito un libro. Voy a hacer ropa. ¿Vas a vender ropa? Sí, pero estoy esperando que se arregle un poco esto, lo que está pasando. En la situación económica. No sé, porque hasta que eso no calme un poco y se haga una estabilidad no se puede. No va a volver, ¿no? No, no, no. Yo ya me elegí de todo eso. No veo a nadie. ¿Ya no veo a nadie? No. No me interesa y no hay nada que me tiende. La última vez que estuvo, usted estuvo últimamente cuatro años. Sí. Bueno, cuando salió, que fue el famoso asunto del auto, que lo persiguieron, que usted se lo ve con una fotografía que tiene la cara desacrentada y demás. Ahí había salido, no hace mucho, y sin embargo, parecía que volvía a las andadas. Ahí me hicieron una trampa. Así fue. Pero bueno, en el coche había esto. Y el coche no era mío, pero bueno. Que había armas. Y me dieron al que manejaba y a mí. Ahora yo le digo, yo hace mucho tiempo que no... que estoy alejado de todo eso. Bueno, yo le hablo de su época, ¿no? Sí, sí. Yo le hablo de su época. Sí, mi época pasó y trato de olvidarme de todo eso y hacer un futuro más próspero para mí junto a mi familia. Ya tengo 75 años y... Dígame una cosa, todo este tiempo que pasó, todo lo que me está contando... Perdido. Yo le iba a decir si valió la pena. Yo pienso que después pensé un poco, reflexioné y por un lado sirve, digamos, en el caso mío... No sé qué pasó, me dieron mucha difusión y fui creciendo a nivel... que me nombran mi apellido constantemente, ¿no? Sí. De cosas que pasan, el gordo, el gordo, el gordo, el gordo. Sí. Bueno, fue tanto así que algunos me convencieron y escribí un libro. Sí. No voy a escribir uno, voy a escribir tres. ¿Por qué tres? Porque son tres libros. Entonces, tú me respondías la pregunta, ¿no valió la pena? No. Para mí no, porque me mantuvo muy lejos de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. Ahora, cuando era más joven y lo podía hacer, ¿no lo pensaba eso? No. No, exactamente. Es lo mismo cuando uno tiene la madre y cuando la tiene al lado no la aprovecha, no la disfruta y el día de mañana mamá no está mal y no hay otra persona que la repilase. Claro. Es única. Y bueno, en este caso es lo mismo. Y la libertad es lo mismo. ¿A cuánta gente le asimó? No, a ninguno. ¿No? No. El bolsillo sí. No, no, yo le hablo físicamente. No, no, físicamente no. No, a ninguno. ¿Cuántas veces tuvo que defender en la cárcel de alguien que lo quería agredir? Sí, varias veces, pero por problemas internos, ¿no? Cosas de la cárcel. De la cárcel, mayormente pasa. Tratar de uno superarse y ver que las cosas por ahí no le salieron muy bien y, bueno, a veces no anda todos los días bien, pero así les pasa a la mayoría. Pero respeto es bueno. ¿Lo torturaron alguna vez en la cárcel? No. ¿No? No. ¿No está protegiendo a ningún guardia? No, al revés. No, nunca. Estar afuera y decir, bueno, por fin ahora estoy afuera y ahora he demostrado a mi familia para vivir con dignidad, digamos. Y hoy cuando tiene alguna necesidad, ¿no piensan vos? No. No. Tengo mi familia. Bueno, pero insisto, antes también la tenía. Sí, pero ahora uno ve las cosas de otra manera y ve que ha cometido muchos errores. Valor, usted no es un santo. No. No. ¿Qué es? Yo pienso que soy... ¿Un demonio? No, pienso que soy una buena persona y que en algunas cosas me equivoqué. Sí, pero que no volveré a equivocarme más. En una palabra, usted dice que se dijeron muchas mentiras. Sí. Pero también se dijeron muchas verdades. Sí, puede ser. ¿No? Sí. ¿Usted pagó, o usted cree que pagó su deuda? Sí. Y ya está. Sí, sí. ¿Y usted cree que esta sociedad es injusta? No, no digo que es injusta. Yo ya lo que perdí, ya lo perdí y bueno. Bueno, pero sé que el comienzo mío es libertad, lo tengo que aprovechar. De vuelta, ¿usted cree que recibió lo que merecía o recibió más de lo que merecía? Puede ser que se cedieron un poco, pero bueno. ¿Usted no dañó a nadie más allá de lo económico, que ya es un daño? Sí. ¿Usted no dañó a nadie? No. No. ¿A usted le molesta que le diga al ladrón? No. Dígame la verdad. No, no me molesta. No. No. No me molesta. Bueno, ahí lo tiene. La entrevista al Gordo Valor. Hay muchas otras cosas que seguramente usted se estará preguntando ahora. ¿Por qué no le dijo esto? ¿Por qué no le dijo lo otro? Este... Es un ladrón. Usted lo vio al final. Tiene esa mentalidad. Ahora ya veterano, de hecho, tiene dos caminos. O terminar con un balazo, como han terminado muchos, ya de grande incluso. Este... Bueno, salir a la luz y buscar, al final, otro tipo de vida. Pero, siempre le va a ser el Gordo Valor. Siempre le van a quedar esos recuerdos de ser hábil con las armas. De los camiones de caudales, de los grandes golpes, de la policía persiguiéndolo, de la familia que tiene necesidades y le dice, mirá, acá falta algo, acá falta plata. Esas cosas lo van a... Son el mismo. Eso lo va a acompañar siempre. En fin, vamos a ver. Es la vida de este señor que eligió durante muchísimos años andar perjudicando a los demás. Siempre se va a salir con alguna justificación. Usted sabe. Usted sabe que es así. Pero ahí lo tiene. Ahora, después de tanto tiempo, está reconvertido en este señor que usted ve, que ha escrito un libro y que quiere vender ropa. Señores, esta ha sido la entrevista con Luis el Gordo Valor. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a ir a un caso de actualidad, por supuesto, con Ignacio González Prieto. Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Qué haces, negro? Muy buena la nota, ¿eh? Gracias. Me llama la atención cómo el tipo mira para todos lados. El hombre siempre está atento. Siempre atento. Y bueno, en su época podía venir de cualquier lado el asunto. Te habla, pero siempre vigila a todo alrededor. Qué costumbre, ¿eh? Mirá, Ricardo, tenemos un caso muy grave y estamos a días de la definición. Ahí están los acusados. Es un caso que se va a desarrollar a partir del 20 de septiembre, va a tener la definición, en Neuquén capital. Los acusados son tres policías. Te cuento la historia. El 8 de marzo de este año, a las 3 de la tarde, en la zona del alto de la capital de Neuquén, en las calles periodistas neuquinos, al 100 y Brom. La policía, mirá cómo empieza la historia, la policía dice, Ricardo, que recibe un llamado de vecinos que decían que había un joven que quería entrar en un lugar donde hay edificios. Esa es la versión inicial. Sí. El protagonista de esta historia es Facundo Agüero, un chico de 22 años, que es de un pueblo de Picún-Leufú, que hacía dos meses nada más que vivía en la capital, así que era un pueblerino en la capital. Sí. Hijo de una familia de trabajadores, no tiene antecedentes, trabajaba como repositor en una cadena muy importante de supermercados y aparece en una serie de videos corriendo de manera desesperada por patios, cocheras, veredas y en el hall de varios edificios. En una actitud desesperada, desesperada como escapando, hasta que en un momento, lo vamos a ver luego en el video, queda acorralado contra una puerta que no puede abrir, entra la policía, los tres primeros policías que entran, y le dan patadas, trompadas, lo arrastran en el piso, le presionan el cuello, le presionan el tórax, queda tirado, lo arrastran, viene la unidad de emergencias, le colocan dos inyecciones, una indovenosa y otra intramuscular, calmantes. No se calmaba y en el momento tuvo dos paros cardiorespiratorios y le tuvieron que hacer RCP, lo tuvieron que reanimar, lo llevaron al hospital y en el hospital, en el hospital regional, se dan cuenta que tiene nada más ni nada menos que encefalopatía hipóxica isquémica. Mirá, ahí está lo que estamos viendo, mirá, como lo detienen, desesperado contra la puerta, mirá como lo golpean. Este es un video muy fuerte donde se ve claramente la tremenda paliza que recibe y es lo que en este momento está analizando la justicia. No está claro de por qué se estaba escapando. Bueno, no está claro por qué se estaba escapando y ahí está el dato central. Primero se dijo que se había robado un perfume. Encontraron dentro de su mochila un recibo de una perfumería donde había comprado un perfume de 1550 pesos. Primera versión descartada. Claro, pues la compró. Segunda versión. Dicen que un portero denunció que lo había visto en la puerta, después el portero dijo no. Después otro que había dicho que sí, que había entrado a un edificio. No. Es el día de hoy que todos se preguntan por qué lo corrió la policía. Ahora, el chico está internado en el hospital con esta afección realmente grave en el sistema nervioso central. No camina, no puede comer por sus propios medios. Logró recuperarse, entre comillas, para un tratamiento quinesiológico hace poco tiempo. Sí. Está en estado vegetativo. Ah, bueno. La situación es realmente muy delicada. ¿Cuál es el delito contra los policías? Mirá, por ahora, por ahora, ¿por qué te digo por ahora? A premios ilegales y vejaciones. Una de torturas, sí. Este es el artículo 144 bis del Código Penal que tiene una pena baja, tiene una pena de uno a cinco años de prisión y una inhabilitación para los policías. Pero, ¿por qué estamos contando este caso aquí? Porque ahora, el 20 de septiembre, va a haber una audiencia de acusación, donde va a estar la fiscal, la jueza, los abogados de los policías y donde el abogado de la familia, que lo defiende a él, va a pedir el tema de torturas agravadas. ¿Por qué? Porque torturas agravadas tiene la misma pena que el homicidio simple de 8 a 25 años. ¿Cómo es la situación de los policías? El oficial ayudante Lucas Merina está acusado de pegarle patadas en la cabeza cuando estaba en el suelo. El agente Romualdo Vázquez Mardones, golpes y trompadas hasta tirarlo al piso. Es el primero que golpea. Y el cabo Pablo Escudero es el que tiene la acusación más grave. Cuando él estaba boca abajo, haberle colocado, y acá voy a dar un dato muy importante, una rodilla en el cuello y en el tórax. Y con esto cierro, Ricardo. Las pericias, vos como abogado seguramente te va a resultar raro, dicen que él consumió cocaína, pero no se sabe la dosis. Entonces, ahora empieza el tema legal, que es de difícil peritación. Yo lo hablé con varios peritos y especialistas en medicina legal. El problema que él tuvo, que es un problema grave, es una lesión gravísima, lo deja incapacitado de por vida. Es por el estrés de la situación, de la adrenalina del que lo venían siguiendo. ¿Es porque consumió algo de cocaína? ¿O es porque alguien presionó el cuello y el tórax y generó que el oxígeno no entrara en el cerebro y le generara esa lesión tan grave? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estamos frente a un caso, otra vez, de abuso de autoridad, de abuso policial? Es lo que se va a definir dentro de unos días, es lo que les estamos adelantando en Cámara del Crimen, y es lo que pudimos conversar con la familia. Mirá lo que decían, Ricardo. Me avisa mi pareja que, bueno, que mi hijo había tenido un accidente. Supuestamente había sufrido tres enfartos, por lo que le habían dicho por teléfono. Y que mi hijo andaba delinquiendo, era la información que teníamos, ¿no? Cuando entro a ver a mi hijo, me encuentro con la peor situación del mundo. Su cara toda golpeada, que no era una caída, obviamente. Entubado, mal, 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 mal. Mi hijo Aarón, en su momento, se puso a gritar y a llorar mal, y qué te hicieron, y qué te hicieron, y bueno. Sí, era notorio que mi hijo no tenía una caída. Acá es la escena de los hechos, donde sucedió más o menos todo. Está todo grabado por esa cámara que se encuentra ahí adentro. Y acá, básicamente, fue el lugar donde se llevó a cabo la golpiza por parte de la policía. Aparentemente venían persiguiéndolo, y ahí es cuando salta el patio interno del edificio de calle Brown, y se conecta con el edificio de acá, de periodistas Neuquinos 136, y comienza dentro de este edificio la persecución, que son tomadas por las cámaras, y la golpiza que finalmente ocurre acá. Y acá también, en este piso, es donde él comienza a hacer un paro cardíaco, luego de la intervención de la gente de urgencias. Entonces, comienza todo y se da básicamente acá. Estamos hablando que intervinieron en la golpiza en forma directa por lo menos tres policías, pero aún se continúan investigando otros policías más, porque intervinieron por lo menos entre cinco y seis policías. Sé que hay más policías, pero bueno, acá son tres los más complicados, digamos. Sé que están exonerados. Es la obligación de ellos de que mi hijo hoy tenga lo que él necesita, ¿me entiendes? Porque el Estado lo dejó así a mi hijo, él no eligió estar acá. Ellos decidieron que mi hijo esté acá y que yo hoy esté acá, ¿me entiendes? Bueno, impactante el caso, impactante el caso que nos trajo Ignacio González Prieto. Antes de ir con Sebastián Gantan, llamándolos aquí a la producción con el tema de la entrevista al Gordo Valor, pero hay de todo. Hay gente que dice que es indignada, otra dice, bueno, nada, la vida de un ladrón, mira cómo terminó. Pero ¿y la plata? Tanta planta que había robado. Bueno, él mismo lo dice, fíjense ustedes, en la nota él mismo lo dice que le daba a la familia. Le daba a la familia, no tenía grandes lujos. ¿Ustedes creen? Eso yo no se lo puedo responder, ni yo ni nadie. Bueno, pero bueno, vamos a volver a los temas del momento. Hay un caso en Santa Fe que trabaja, está trabajando Sebastián Domenech, que tiene que ver con una chica que fue violada y asesinada. No le digo más, me voy al encuentro de Sebastián. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Tenés frío? No, no, pero también uso saco. No, pero escúchame, elegancia, elegancia, elegancia. Bueno, este es otro caso terrible. Sí, y es triste también pensar que queda, menos más que estamos acá en Cámara del Crimen, que lo tocamos, recorremos todo el país. Pero queda en el olvido. Y estamos hablando de un femicidio de una piba de 16 años, porque fue hace dos semanas exactamente, y lamentablemente no se escuchó demasiado el caso entonces de esta adolescente que desapareció un viernes y fue encontrada el lunes directamente asesinada en un descampado. Estamos hablando de la zona de Coronda, la provincia de Santa Fe. Ella salía, es verdad, salía a la noche, solía salir y ausentarse algunas horas de su familia, y salió un viernes. Lo último que se sabe, en cuanto ahora contamos dónde apareció, en cuanto a los sospechosos, que todavía no hay detenidos, es que ella sale un viernes, la ven con una persona, una relación ocasional, pero también la ven el sábado, al otro día, con otra persona, que según algunas características físicas, sería un hombre de Rosario. A ella la ven en Galvez, en la ciudad de Galvez, siempre en Santa Fe, y después ya en Coronda, de nuevo. Y este hombre sería de la zona de Rosario, con lo cual tampoco está muy claro de quién se trata, pero, bueno, estuvo con un hombre, con el otro, y sería esa última persona, por lo menos la sospechosa, de haberla matado, de haberla asfixiado, porque encontraron el cadáver que estaba boca abajo, que lo encontró una chica que iba paseando con su perro, que el perro se alertó, fue directamente, bueno, llamó a la policía en ese descampado que está cerca de la ruta 11, ahí en Coronda, y la encontraron en la plena noche, empezaron a revisar y se encontraron con que había, por ejemplo, 250 pesos, había dinero que ella tenía en un bolso adentro, es decir, que ya de entrada vieron que el robo no era el móvil del crimen, analizaron y además encontraron con que el pantalón lo tenía en la zona baja, le habían bajado los pantalones, tenía signos de ahorcamiento, la asfixia fue la causa de la muerte, pero además tenía reguños en la cara, en el cuello también la marca de la compresión que le hicieron, y un golpe en la cabeza, el golpe en la cabeza fue finalmente que prácticamente la desvaneció y la termina matando con asfixia. Desaparece el asesino, evidentemente, obviamente estamos hablando de una zona donde no hay cámaras de seguridad, no hay testigos presenciales, no hay absolutamente nada, hay gente que dice haberla visto, supone con tal persona de ciertas características que sería de tal lugar. Todo muy vago, todo muy ambiguo también, información que va y que viene, y no se sabe absolutamente nada. Lo cierto es que esperan también el resultado del análisis de los rastros que pueden encontrar debajo de las uñas, ella se habría resistido, entonces el día de mañana, si hay un sospechoso, la comparación puede ser contundente, no se sabe demasiado. Así que bueno, está el testimonio de la familia, y del fiscal, de la justicia también, qué es lo que están haciendo, vamos a escuchar. Ella el sábado andaba, estaba lo más bien, o sea que el domingo, ya del domingo que no iba para las casas, pero viste como se quedaba dormida en la casa de las amigas, me decía, si me queda en la casa de tal persona, de las amigas. Viste, yo no sospeché eso, viste. Y bueno, ya el lunes no apareció tampoco, y que fue que pasó esto. Cuando la encuentran, a ella la encuentran en una situación, digamos, donde evidentemente había sufrido violencia, y bueno, aparece boca abajo, acá cerca, muy cerca donde vivían ustedes. Cerquita. Sí, sí, allá la encuentran boca abajo, sobre el barro. La conclusión preliminar es que la muerte se produjo por asfixia, por compresión del cuello, y luego por oclusión de las vías aéreas, nasales y bucales, por barro y tierra y arena que se encontraba en el canal del macro desagüe, donde fallada el cuerpo de Magalí. Tenemos tres líneas de investigación con rumores que nos van llevando a algunas personas, pero tenemos que esclarecer un poco más. Si la fiscalía ordena la detención de una persona, tiene que tener elementos para imputarlo dentro de las 48, las 72 horas. Entonces aventurarnos a hacer una detención sin tener los elementos sería completamente imprudente. Muy bien, Sebastián. Casos como el de Magalí, que obviamente tratamos de seguir siempre hasta ver hasta dónde llega la justicia con esto, la investigación, pero casos como el de Magalí hay en todas las provincias. El tema es que uno tapa al otro, y tapa al otro, y tapa al otro, y tapa al otro, y tapa al otro, lamentablemente después se olvida. Los encargados de seguirlos son las autoridades. Nosotros hacemos, dentro de nuestras posibilidades, lo posible por seguir cada uno de estos casos. Este, el de Magalí, vamos a ver, seguramente Sebastián nos va a traer alguna información en una semana o en dos acerca de lo que está pasando. Esperemos que no quede impune. Señores, en el próximo bloque les voy a contar la historia de Sillón. ¿Sabe qué pasa? Estamos así, medios, está el paradiso con una gripe, la máquina del tiempo tiene una falla en el temporizador, hay una cuestión ahí que resolver, pero les voy a contar una historia del Sillón que tiene que ver con el peor criminal que jamás haya existido. Mire que los americanos, los norteamericanos, agrandan, pero este casi casi. Después de la pausa. Música 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 Bien, continuamos en Cámara de Crimen. Bien, lo prometido es deuda, la historia del sillón que tiene esta presentación. Vamos. Música 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 ¿Cerdito? Ahí está, quedate ahí. ¿A vos te había encerrado? Yo no sé lo que hace este tipo. Yo te había encerrado. Basta, basta. Este programa va a cambiar, ¿eh? Bueno, vamos a contar la historia del peor criminal que jamás haya existido según la prensa estadounidense de los años 30. Karl Pansram, nombre difícil de pronunciar. Karl Pansram, era hijo de alemanes. El asunto es el siguiente. El 5 de septiembre, ahora se van a cumplir 78 años, del año 30, lo sacan de la celda de la prisión federal de Liebenwald. Lo sacan de la celda Camino Alcadalso, a Karl Pansram. Iba a Camino Alcadalso, lo iban a ahorcar. Era un tipo de ojos grises. Había perdido ya el pelo. Tenía un pecho impresionante. Era un nombrón de 100 kilos. La verdad, daba miedo. Lo llevaban entre dos guardias hacia Alcadalso, lo hicieron subir los 13 escalones. Cuando llegó allí, le quisieron poner la capucha antes de colocarle la soga. Y el tipo se zamarró, un hombre fuerte, fortachón, se zamarró para que no le pusieran. Quería ver, quería ver. No le pusieran la capucha. Y le dice, mientras se zafa de la capucha, le dice al verdugo, apurate, estúpido. En tu lugar, ya yo hubiese matado a dos. Le ponen la soga. Seis y tres minutos de ese 5 de septiembre, se abre la trampilla, cae Karl Pansram. ¿Quién era Karl Pansram? Era un tipo que había nacido en Minnesota, en una granja, padres alemanes. La madre, él decía que era una estúpida. Los hermanos le pegaban todo el tiempo. El padre le pegaba todo el tiempo. El padre los abandonó. Él fue a robar a una granja vecina. Lo agarraron, lo mandaron a un reformatorio. En el reformatorio lo torturaron, lo colgaron de una viga y le pegaban todo el tiempo. Después lo dejaron libre. Volvió a la casa, los hermanos le seguían pegando. A los 14 años, se fue. Se escapó de la casa, se subió a un tren de carga y se fue. En el tren de carga encontró a cuatro vagabundos. ¿Qué hicieron los cuatro vagabundos con un pibe de 14 años? Lo torturaron y lo violaron. Y lo tiraron del tren. Desde ese momento, Karl Pansram fue el enemigo de todo el mundo. A partir de ese momento, él quería provocar daños a todo el mundo. Y lo que hizo fue quemar iglesias, robar iglesias, robaba en las casas, violaba a todos los hombres que encontraba en las casas que violaba, que robaba, perdón. Los violaba a todos los hombres y después los asesinaba. En toda su vida mató, violó y mató a 100 hombres y solamente hombres. Nunca tuvo contacto con una mujer. Jamás. Entra a una casa, de hecho, y estaba, deja a la mujer sin nada, ni siquiera la tocó. Al hombre lo violó y lo mató. Se mete en el ejército. ¿En el ejército qué hace? Estaba borracho el tipo, todo lo que obtenía de esos robos, se lo gastaba en alcohol. Se hizo alcohólico. Borracho, como estaba, firmó una solicitud para entrar al ejército. Entra al ejército y lo primero que hace es robar ropa de la intendencia. Le dan tres años de trabajo forzados, antes de echarlo del ejército. Tres años de trabajo forzados. ¿En dónde? En Leavenworth, en la prisión federal. Arrastraba todos los días una bola de metal de 25 kilos y picaba piedras 10 horas al día. Esos son trabajos forzados. Picaba piedras 10 horas al día. Después de tres años lo dejan en libertad. Y el tipo sigue con lo mismo, sigue con lo mismo hasta que, producto de los robos, compra un yate. Y comienza a navegar por los ríos en Estados Unidos y se hace pirata de los ríos. Contrata a cuatro marineros, cuatro marineros, y los lleva con él a robar. Robaban otras embarcaciones que llevaban mercadería, después las revendía, etc. A esos cuatro marineros, cuando se cansó de ellos, ¿qué hizo? Los emborrachó a los cuatro. Los violó a los cuatro. Los mató a los cuatro. Y a los cuatro los tiró por la borda. Se fue a África, ya en Estados Unidos. Se fue a África, a la Standard Oil, una compañía petrolera. Hizo exactamente lo mismo. Comenzó a piratear en los ríos, en el Congo. Contrató a tres congoleños para que lo ayuden. Cuando se cansó de ellos, ¿qué hizo? Los emborrachó, los violó, los mató y los tiró al río. Lo detienen, determinan su identidad, Karl Panram, y lo mandan a Danémora, en la cárcel de Danémora, en Nueva York. Una cárcel que tenía nueve metros, un muro de nueve metros. ¿Qué hace? Quiere escaparse. Trepa el muro, pero no llega hasta el borde y se cae. Se cae y se rompe todos los huesos de la pierna. Los guardias, ¿qué hicieron? Lo agarraron como estaba, lo llevaron a la celda, lo tiraron en la celda. Le metieron por abajo un tachito así con agua y arreglate. Tenía todos los huesos de la pierna rotos. Estuvo ahí, estuvo ahí, 14 meses. ¿Sabe qué? Se curó solo. Sobrevivió. Cuando sobrevivió, salió lisiado y le dieron la libertad como estaba. Volvió a hacer exactamente lo mismo, hasta que lo vuelven a agarrar. Y ahí sí, la última vez que lo detienen, por los antecedentes que tenía, lo mandan nuevamente a la prisión militar de Leavenworth, que tenía muros de 25 metros. No se puede escapar nadie de Leavenworth. Cuando entra en Leavenworth, lo mandan a la lavandería. ¿Dónde lo designan? Lavandería. Cuando entra en la lavandería, Pazram dice, el que me molesta, al que me molesta, lo voy a matar. Nunca falta un salame que va ahí y lo va a molestar. Le partió un hierro por la cabeza. Fue hasta su celda, se sentó a esperar que lo lleven a juicio. Un solo guardia, un guardia, Henry, le dio un cigarrillo. Fue el único acto misericordioso o bondadoso que recibió en su vida. Un guardia que le dio un cigarrillo. El tipo lo miró muy, Pazram lo miró muy extrañado, porque nunca le había dado, nadie le había dado nada en su vida. Lo miró muy extrañado. Después le dio papel y un lápiz. Y en 20.000 palabras escribió su horrorosa vida. Después de estar sentado en la celda, le hicieron el juicio e inmediatamente fue llevado al cadalso. Cuando murió, los titulares de los periódicos estadounidenses decían, se ha ido el asesido sin alma. No perdimos nada. Esa fue la triste, horrorosa, tremenda historia de Carl Pazram. Ah, ¿lo quieren ver? No se los mostré, miren. Esta es una foto de Pazram. Lo tiene detrás de mí, pero acá yo le tengo una preparada. Cuando tenía pelo, una de las tantas veces que cayó, no la última. En la última ya no tenía pelo. Carl Pazram. Según los americanos, el peor criminal que jamás haya existido. Señores, vamos a apagar aquí. ¿Otra vez? No, este problema tiene espíritu. Basta, me tengo que ir. A ver. Si no, después tengo problemas con los cortes, la publicidad y todo eso. Tengo la luz en el estudio y nos vamos a despedir de Sebastián y de Nacho. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Ricardo. Bueno, Ricardo, ya está. Nos rajamos el flaquito de acá. Sí, no, no, no. Eso es de Miguel, por favor. Por eso, si estamos cuidando. Miguel, un saludo de nuevo. Mejorate pronto. Te vas de vacaciones. Te vas de vacaciones a la... A Italy. Así que... Bueno, después hablamos por teléfono. Señores, gracias. Chivediamo fra una settimana. Arrivederci. ¡Gracias!